A todo, a todo dios tío A todo lo arriba Sal corriendo, sal corriendo Ay que me va, que me va No miro, que me come Estoy rodeado A ver si te puedo sacar alguno Estoy comiendo, estoy comiendo ¿Quién es este tío? ¿Quién tira fuegos artificiales? Es que Lo atraemos gente Venga, que van a venir De los pueblos de al lado encima Que estamos en fiesta Están flipando, mira Se han quedado ahí flipando Vamos a aprovechar Que le va la mancha Que bueno tío Sí, se han quedado ahí mirándonos Un plato Qué risa Es que Estaban a punto Estaban a punto de matarme Debe ser el gritón el que nos está trayendo Y se pone a tirar fuegos artificiales Me descojono Es que me están matando Y digo, a ver si le doy a la Q Y me rellena de energía o algo Y si, una me ha rellenado Pero le he vuelto a dar Y eran los fuegos Y me he plantado a fuego artificiales Hostia, lo que había